8.37 minutos de la mañana, tenemos el gusto de tener a Paz Rodríguez Niel, la persona distinguida, la persona aristocrática de este grupo, con coberturas judiciales se va a meter hoy con las prepagas. Dale Paz. En la pelea por los aumentos de las prepagas, al gobierno le cayó muy mal un fallo judicial del martes del que ahora vamos a hablar, que lo manda a litigar a la bolsa de todos los afiliados de prepagas. El problema central para el gobierno es que esa causa es contra su propio DNU. ¿Cómo es esto? El gobierno, a través de la Superintendencia de Seguros de la Nación, promueve una causa contra el fuerte aumento de las cuotas de las prepagas. La Super es el organismo de fiscalización de las entidades de medicina prepaga. Entonces, va y se presenta y dice que hicieron un abuso de derecho con estos aumentos que dispusieron. La jueza en lo Civil y Comercial Federal, Mercedes Maquiaira, le contesta a la Superintendencia que en realidad ella está actuando en nombre de los afiliados, entonces es equivalente a la presentación que hicieron cada uno de los afiliados y que fueron a parar a este amparo colectivo. Dice que esto lo hace para evitar el escándalo jurídico que significaría en fallos contradictorios si le hiciera una causa aparte. El escándalo jurídico es una fórmula que le encanta a los jueces, el escándalo jurídico de los fallos contradictorios. El gobierno presenta un reclamo ante la justicia contra el aumento de las prepagas. Entonces la jueza dice, me parece muy bien, pero sumate a todos los reclamos que hay porque ese aumento se hizo gracias a tu DNU. No dice eso, dice, en definitiva estás planteando lo mismo. Estás planteando... Te estás quejando del aumento. Nosotros por un tema o por otro te estás quejando del aumento. Entonces, aunque haya matices en las presentaciones, si yo te abro una causa acá y otra allá, corremos el riesgo de que suceda el escándalo jurídico. Entonces lo manda a la bolsa del proceso colectivo. Los afiliados sí iban contra el DNU. Claro, pero acá, ¿qué es lo que pasa? El gobierno termina litigando... Contra siempre. Claro, entonces, porque lo que dicen los afiliados... Además, de hecho, lo que pide el amparo de los afiliados es que se declare inconstitucional dos artículos de ese DNU. Que son los que habilitan los aumentos. Que son los que habilitan los aumentos. En definitiva, son los que desregulan el mercado y dicen, bueno, se pueden disponer. El gobierno, ¿qué es lo que dice? No, por eso hablan de un abuso de derecho. Dicen, no, lo que hicieron fue, ellos aumentaron de más. Pero obviamente no se tiran contra su propio decreto. Bueno, pero lo que pasa es que son dos gobiernos distintos. Hay que llamar a Caputo y a Sturzenegger. O a los dos, a Caputo y a Caputo. A Caputo que firmó el primer decreto y a Caputo que se pidió que no aumentaran como habilitaba el primer decreto. Son dos momentos de gobierno. Y además, es muy interesante porque refleja, nada, cómo el gobierno va cambiando de acuerdo a las condiciones. O sea, es un gobierno que mete un DNU contra el cual reclaman los usuarios por diciendo, che, este DNU habilita aumentos incorrectos. Y cuando se da cuenta de un aumento incorrecto, le mete un juicio a las prepagas. Entonces, no, no, el problema es el DNU, no las prepagas. Que es el problema, ¿no? Que es lo que decía el pedido del gobierno en un amparo contra 16 prepagas. Pedía que la jueza con carácter urgente frenara en forma definitiva los aumentos desmedidos en las cuotas y que establezca la jueza un índice tolerable de aumento. Pero además reclamaba la devolución y el reintegro. Que esto es todo un capítulo muy interesante porque más allá de frenar los aumentos, ¿qué va a pasar con lo pagado hasta ahora? Además, hay un montón de amparos individuales a parte de este colectivo, varios prosperaron y aumentan, en general, habilitan aumentos según el índice de precios al consumidor. Las empresas lo que dicen es, me desregulas, me das la libertad y ahora querés borrar en la justicia lo que habilitaste con el DNU. Entonces, tres partes peleadas una con las otras, los afiliados con las prepagas, con el gobierno. Pues la repaga está diciendo, ¿pero cómo es esto? Tienes razón. Si vos me desregulaste. Hay algo que encargina todo que es el mismo gobierno en esto. El argumento de la jueza es, la Superintendencia de Servicios de Salud no reclama en función de un derecho que les propio, sino para tutelar lo de los millones de afiliados de las empresas. Entonces, por eso tiene que ir a esta demanda colectiva, que es la causa Wilson contra Estado Nacional, Poder Ejecutivo, sobre amparo, que lo que pide, como te decía, es la declaración de inconstitucionalidad. ¿Quién firma o qué entidad o qué organismo firma la demanda del Estado contra las prepagas? La Superintendencia de Servicios de Salud. ¿Qué depende de qué? Que es el ente que controla. Depende de la Secretaría de Salud, del Ministerio de Salud. Depende de Comercio. Depende, no del Ministerio de Salud, sino de Economía. Es un ente autárquico la Superintendencia de Servicios de Salud. No, perdón, me estoy confundiendo, perdón, perdón, me estoy confundiendo con la defensa, con defensa de la competencia. Porque además, el concepto de precio razonable es un concepto que para el Millet que todos conocíamos hasta hace 10 minutos, es un concepto ofensivo. Si vos le hablabas a alguien de, en algún debate en Intratables, a Millet de precio razonable... Si la fórmula dice razonable. Bueno, está bien, un precio, algún límite, algún criterio para establecer un precio utilidad. Pero ¿cómo una jueza va a establecer un criterio sobre qué precio puede aumentar o no alguien? Eso hay que liberarlo y que el mercado decida, porque era un planteo filosóficamente central en la mirada de Millet. Los precios organizan una sociedad, porque depende de, en el precio, si es libre, establece las preferencias de las personas. ¿Cuánto está dispuesto a pagar alguien por eso? Entonces hay que dejarlo jugar. Este... Bueno, el planteo sería entonces un caso, por eso, en lo que dice el gobierno, es un caso de abuso, un derecho. Vos tenés derecho a plantearlo, pero tiene... Es que no existe eso en la filosofía de Millet. Si vos pones un precio y te abusás, va a aparecer otro que ponga un precio menor y de esa manera... Bueno, no existía hasta ese momento. Claro, no existía. No, existe. Está claro que existe por lo que usted está contando. Es Millet de toda la vida. Y este Millet empieza a tener diferencias bastante importantes. Pero mientras tanto, esto avanza en la sede administrativa, porque esto es la pata judicial. ¿Qué está pasando afuera de los tribunales? Hay una orden de retrotraer precios y las cuotas de 7 prepagas, que están siendo este mes entre un 11% y un 18% menos que en abril. Las cartas que mandan las prepagas a veces dicen más, pero es porque consideran el aumento que iban a disponer en mayo. Entonces la prepaga te dice que te va a bajar más, pero es porque está contando el 9% que va a disponer en mayo. La regla es que el aumento no puede ser más que el 114,5% comparado con diciembre. Vos tenés que tomar tu factura de diciembre, lo que pagaste en diciembre y lo que te está llegando ahora. No puede ser más del 114,5%. Explica Silvia Stang en La Nación. El cálculo dice, bueno, entonces si vos pagabas 100 a fines de diciembre, no puede ser más que 214,5% ahora. Pero esto es para 7 empresas. ¿Por qué? Porque esto surge de la cautelar administrativa que consigue la coalición cívica. ¿Cómo empieza esta novela? Cuando la coalición cívica en enero presenta una denuncia por cartelización. Que esta es la denuncia que hace en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Esto es contra 7 empresas, 7 de las más grandes. Y sale una cautelar contra esas 7. Después la coalición cívica lo amplía a 7 más. Hernán Reyes, de la coalición cívica, que es uno de los que demandan, me decía anoche que les notificaron que se abrió el sumario. Y él dice que hay pruebas para avanzar con la presunta cartelización. de corroborarse, si se confirmara que existía una cartelización, si el gobierno así lo expusiera a través de este organismo, esto implicaría una multa y además te habilitaría como usuario a pedir en el juzgado civil la devolución de lo que pagaste de más. De hecho la superintendencia en esa causa que te digo está pidiendo suspender los aumentos y la devolución. No, la pregunta que te quería hacer... Con cuotas y demás. Había visto eso del 115% para redondear. Suponete que a mí me llega una factura que en vez del 115% comparo con la de comienzo de año, la de mayo me da 140. Con lo cual está por fuera de lo que se habría acordado que yo debo pagar. No sé, ¿se puede pagar solo, no sé si hay alguna alternativa, pago solo el 115% y lo otro queda y nadie me lo puede reclamar? ¿Tengo que pagar todo y después ir a pedir la devolución? ¿Puedo no pagar y que me tienen que dar el servicio igual hasta que no se pongan de acuerdo judicialmente? No, todas las prepagas a lo que yo le pregunté y a la gente del gobierno te dicen que tenés que pagar todo y después reclamar. Es el... en línea general es lo que te contestan. Pague ahora y sufra después. Y además tenés que fijarte si vos, si la tuya, porque para ver si está incumpliendo o no, tiene que ser una que está alcanzada por esa cautelar de donde surge la decisión. Que son igual las más grandes, más allá de... Sí, y ahora sí, igual hay varias más que se están ampliando ahora y que a ver si eso efectúa. Las notas que le están llegando a los usuarios de prepagas, a los afiliados de prepagas, el afiliado no va a entender un carajo. Porque vos lees la nota y te dice la fórmula que manda. Sí, hay en general, alguna vez cuando está como muy recluido de algún conflicto que hay, pero tal vez podamos hablar en algún momento con Velocopit. Porque después hay otro tema ahí, hay muchos temas con las prepagas, pero hay uno, por ejemplo, que es... Yo tengo un amigo que tiene que buscar un lugar donde internar a su padre. Es un momento difícil, ¿no? El momento que vos decidís, un momento duros de la vida. Que vos decís, bueno, no hay manera de... Es muy riesgoso que esté solo en una casa y que tiene algún cuidado y tiene una prepaga. Y una prepaga cara, no consigue quien lo atienda. No consigue con quién hablar. Es decir, vos tenés que... No consigue, busca con quién hablar un ser humano que nada, vas, llamás, te rebota el celular. Ni qué hablar o qué pasa con los turnos en esta época. No, no, a mí me pasó, vos sabés... Sí, 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 está bien. A mí me pasó, obviamente, por teléfono, no te atienden nunca. Fui personalmente, obviamente sí me atendían, pero me daban 800 vueltas hasta que tuve que intimar judicialmente. Cuando intimé judicialmente... Bueno, eso no debería pasar. No, ya sé que no debería pasar, pero pasa. Cuando intimás judicialmente, se llama a una conciliación y te dicen, bueno, nosotros te podemos brindar hasta esto. Y si vos crees que eso está ok, vas ahí y si... Y ves cuánto pagás extra. Como en mi caso, yo no quería ese lugar, tomé la oferta que yo me hicieron para no seguir peleando y puse la diferencia para el lugar que quería... ¿Vos te das cuenta? Los tiempos y la violencia del tema. Sí, claro. Conseguir un turno... Además de algo que vos estás pagando desde hace años. Claro, cuando... Nunca pasó nada. Te llevaste, la llevaste toda. Exacto. Yo sabés que te necesito más ese. Yo todos los meses tengo que reclamar el reintegro de donde tengo internado a mi hermano. Ellos me pagan, me dan una parte. Claro, y todos los meses tengo el estrés de que tardan un montón en dármelo y en el lugar ya me están reclamando. Más que juegan financieramente con eso. Te vuelve loco. Todos los meses es un estrés. No sé si les pasó a ustedes. Otra cosa que a mí me ha pasado, a mí y en un montón de casos de gente de mi familia. Los médicos, como les pagan tan poco, los médicos de toda la vida que a uno lo atendían se fueron de la prepaga. Entonces, y vos no vas a cambiar. Tenés que pagarle... Claro, la oferta de la prepaga que anda otro. Le digo, pues sí, es mi médico de siempre. Claro. Sabe toda mi historia clínica. Sabe todo. Y terminás teniendo que hacer algún enjuague, pagándole a pagar. Bueno, ahora está habiendo una segunda ronda del problema de lo que se llaman los prestadores, que son las clínicas y sanatorios. Ayer el título en Rosario, por ejemplo, era que el principal grupo médico de la clase acomodada de Rosario, que se llama Grupo Oroño, suspendió la atención con la prepaga OSDE, que para todo el sector de clase media, clase media alta en Rosario, significa quedarse sin su centro de atención. ¿Por qué suspendió la atención por OSDE? Porque OSDE, a partir de la decisión del gobierno de frenar el aumento y obligar a bajar la cuota, le comunicó a los prestadores que retrotrae el aumento que le había dado del pago por prestación. Entonces, como OSDE bajó la cuota, se dio vuelta y le dijo al sanatorio, en este caso del Grupo Oroño, viste que te había aumentado tanto por ciento, vuelvo para atrás. Entonces el Grupo Oroño, en este caso, dijo, no atiendo más por OSDE. Pero yo te digo, cosas sencillas, sacar un turno, sacar un turno. Es decir, el laburo, ¿qué es sacar un turno? Es decir, vos empezás a marcar y empiezas a rebotar, a rebotar. Pero yo estuve... Es que te llevan a hacer todo por la app. No, y hay otra cosa. Es lo mismo que los bancos. Andás en la cola para ir a una caja, Ernesto. Yo te voy a decir, tiene un cajero y te mandan a los autoservicios. Yo tengo un problema. La app, yo tengo lo que me pasa. Lo que me pasa a mí es un turno de una boludez. Sí. Me pasa que mi médico no está contemplado en la cartilla de la obra social. Entonces yo pago aparte. Cuando vas a la app, te pide la matrícula y el nombre del médico. Como no figura, te rebota, porque dice, no figura acá en la cartilla. Entonces, por la app no, presencial no. Entonces vos dices, por ejemplo, yo voy a una clínica, que es donde está la mayoría de los... No voy a dar el nombre para no ser irritativo y no hacer uso de micrófono, pero voy a una clínica que es la que... Donde tiene la mayor... La mayor cantidad de los estudios se realizan ahí. Entonces vos decís, acá no se usa. No, no, no. Acá no tenemos estudios, pero te da la lista de lugares a los que podés llamar. Yo de 20 lugares llamé a 8. No me atiende nadie. Nadie, nadie, nadie nunca. Entonces... Y sos un to hincha de boca y dijeron, no te vamos a atender estos días. No, es antes de lo que pasó. Entonces vos decís, ¿por qué razón? Cuando yo voy a ese lugar y digo, acá no hay, tenés... A ver, el hombre llevó la luna. Podés agarrar y decir, tengo acá en la computadora todos los turnos, tengo un turno para dentro de dos meses. No importa, dame que sea. Sí, sí. No, es una cosa infernal. Una lectura para mí, sin conocer el caso tuyo puntual, pero de lo que uno recibe todo el tiempo, de no consigo turno para, no consigo cama, es que el sistema ajusta por cantidad. Como no... Ajusta por valor. Como no consideran que tienen el pago de lo que correspondería, ofrecen menos. Bueno, entonces, el prestador tal, ¿para qué vea todas estas atenciones, todo este turno, si después me pagan dos mangos? Bueno, doy menos y... Bueno, está bien, dame para dentro de seis meses, pero atendeme por lo menos. Porque seguro que si vos vas particular al médico ese que vos querés... Pero le estás yendo a particular, eso es lo llamativo de esta historia. No, si va a particular, ¿a quién te está dejando? No, no, yo voy particular al médico, pero quiero que el estudio me lo realice la medida preparada. Ah, tu problema es el... ¿Entendés? En fin. Y hay especialidades que van hacia tener que pagar las particulares. Sí. El otro día me contaban... Bueno, yo conté el caso acá de una especialidad de una cirujana que la llamaron de urgencia, le pagaron 6.100 pesos en agosto del año pasado, lo cobró en diciembre y ella había pagado 10 a la niñera para poder ir a hacer la operación de urgencia que no hace nadie. Pero obstetricia. ¿Qué pasa con obstetricia? Vos, en el mundo de los partos, tenés un ginecólogo, un obstetra que sigue el parto y habitualmente ese es el obstetra que tenés como el día del parto te llamo a cualquier hora y haces el parto. Lo que está empezando a pasar porque, bueno, esto tiene unos meses. Está en turno para dentro de 6 meses. No, 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 te dicen esto. No, no, te dicen esto. Yo te sigo todo el embarazo, pero el parto va a hacerlo con el obstetra de la guardia porque en ese momento que me contaron esta situación el parto se pagaba 15 lucas. Y entonces, yo estoy a las 4 de la mañana, voy a salir de mi casa para ir a hacer el parto. Está bien, yo quiero mucho la profesión, me quiero mucho al bebé que va a venir, pero me pagan 15 lucas en 3 meses. Hacelo con el obstetra de ahí. Bueno, es así. Con lo cual, es un sistema que está estallado. Básicamente, más allá de decir quién tiene la culpa, porque el gobierno venía diciendo, el gobierno anterior te ponía límites, límites, límites para que no suba la inflación y para que no haya golpe a la clase media. Entonces, como le ponía límites, pasaba esto que pasaba. El gobierno este dice, voy a regularizar diciendo que cobra lo que tenga que cobrar. Pero después dice, no, no. Apagate Caputo diciendo, en abril le están declarando la guerra a la clase media. Claro, entonces dicen, le están declarando la guerra. Entonces, ¿qué hace Caputo? Le pone el límite. ¿Qué hace las prepagas? Volvamos al sistema quincenista. No damos servicios. Hay un despelote ahí y mientras tanto, la salud pública es la salud pública. Caputo tiene una vía, que es la deuda. Que consiga 20.000 paros y lo ponga en hospitales públicos. Dice, mira, en un año conseguí, lo que yo sé es conseguir deuda. ¿Consigo deuda? Tengo los hospitales públicos de lujo. ¿Qué me viene a romper con los hospitales y la atención de salud de la gente? Bueno, porque consiga 40 en ese caso y los otros 20 la ponga para la educación primaria y secundaria. Bueno, querés todo, boludo. 8.53 minutos de...